Música Entramos en vivo y en directo Para todos los clientes Allí está la montera A través de la cabeza de división No sale el agua Si hombre, igualmente lo metemos No sé nomás cómo meten en ese sentido La tierra con todo Pudovsky Le meten un planchazo Pero a la altura de la cabeza Música Música